Antiguamente en Egipto, cuando un mensajero venía de lejos a entregar noticias, habían dos posibles desenlaces. El primero, si entregaba buenas noticias, el faraón lo trataba como un príncipe. En el segundo, si entregaba malas noticias, el faraón le cortaba la cabeza. Definitivamente hoy en día no tenemos tanto drama, pero quizás sí hay un poco de resentimiento cuando tenemos que entregar esas malas noticias. Así que, te voy a enseñar la forma correcta de entregar esas malas noticias sin que la gente te odie. Esto es lo que se viene. Soy Matías y esto es Coach Social, el lugar donde te enseñaremos a llevar tu carisma, tu influencia y tu confianza al siguiente nivel. Recuerdo hace un tiempo un amigo mío me había contado que había asistido a un seminario espectacular. Resulta que el seminario era de desarrollo personal y había personas que yo admiraba bastante. Así que lo primero que hice al día siguiente fue ir a comprar mi entrada a la boletería. Llego a la boletería y en el momento que llego, la persona que me atendía me dijo con una gran sonrisa en la cara que las entradas se habían agotado. En ese momento, yo quería decapitar a esa persona. No porque los boletos se habían acabado, pero por su gran y patética sonrisa en ese momento. Estoy seguro que no soy el único que le ha pasado una situación similar. A ti te debe haber pasado algo así también. Y la verdad es que no es la respuesta negativa a lo que realmente nos molesta, sino la actitud con la que nos la entrega. Y es que cada cierto tiempo, alguno de nosotros debe entregar malas noticias. Digamos, un doctor que debe entregar un diagnóstico difícil o un jefe que debe despedir a alguien. O quizás alguien que te dice que las entradas se agotaron para el seminario de desarrollo personal. Y la verdad es que las personas más carismáticas saben que deben compartir el sentimiento del receptor. Ser sensibles al respecto. El fondo del asunto es que no todos están al tanto de esta sensibilidad. Quizás el mozo que te dijo que tu plato favorito ya se agotó. O la chica en el counter que te dice que tu vuelo se canceló. Siempre debes tener al receptor en mente. Y dependiendo del tipo de noticia que debes entregar, hazlo siempre con una sonrisa, con tristeza o con una cara seria dependiendo de la situación. Piensa en no cómo tú te vas a sentir al respecto, sino cómo la otra persona se va a sentir al respecto. Si la persona en la boletería me hubiera entregado la noticia de que se agotaron las entradas con algo más de tacto, quizás no hubiera sido un problema. Si la chica en el counter me hubiera dicho que mi vuelo se canceló con algo más de sensibilidad, lo hubiera apreciado bastante. Y es que las personas más carismáticas saben entregar las malas noticias con tal sensibilidad que siempre tienen al receptor en cuenta. Como esta persona sentirá la mala noticia. Entonces, esta es una forma en la que puedes cambiar hoy mismo la forma en cómo te comunicas. Y es que convertirte en una persona con más confianza, influencia y carisma es algo que lleva tiempo y se forma a lo largo de varias semanas. Es por esto que en Coach Social te brindamos información muy valiosa que te servirá y realmente hará esa diferencia. Con esto dicho, te invito a que te suscribas a mi canal en Coach Social si es que realmente te gustó este video. Nosotros estrenamos cada jueves y cada sábado un nuevo video. Luego, dos veces al mes, hacemos un análisis de gente famosa para ver qué es lo que realmente los hace tan carismáticos. De esta forma, tú también podrás coger estas habilidades y usarlas a tu favor. Con todo esto, espero verte en el próximo video. Y hasta pronto. Chao. 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 Chao.